el local el museo el museo lo que tu digas lo que tu digas verdad oye lo que tu digas verdad tu tiras fotos bien o no o no tu tiras fotos bien o no tiras fotos na porque yo lo voy a quedar como un estupido pero lo voy a estar haciendo videos para curarse es un maldito video no ¡Coño! ¡Oye lo que te voy a decir! ¡Hey, hey! ¡Que no entiendo esa palabra! ¡Saluda a los cuerdos allá! ¡Guasadina! ¡Eh, eh! ¡Mama el ripio! ¡Woo! ¡Henry! 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 ¡Los policías no hablan en español! ¡Está bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Shoot! ¡Shoot! ¡No problem! I've never been in Miami We're going to a Barney's Binary On Colorado Are we going to Colorado? Colorado, ahora Y Miami A la vez ¿Murphy? Are you okay if you're right now? Ok, you're in L.A. Ok, uno, dos, tres Cántame algo Yo me encanta la fotografía de la guitarra de Los Chichos ¡Estas son las mañanitas! ¡Henry! 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 El otro, uno de los cuales. Por cualquier lugar donde contigo we tan feliz. Más que distinta son las constancias en ti. Quien es solo un ciudad, soy solo un colibrí. Quisiera ya no estar, quisiera no vivir y volverte a encontrar. Como la primera vez en esta gran ciudad. En esta gran ciudad. El video. Ok, buenas tardes. Le hablo desde la oficina de la famosa banda. Que se dirigía hacia Pasadena, California. Aquí estoy tomando el mejor té frío de todo el planeta. Aquí tenemos al compañero Rolly Volquez con los detalles. ¡Ay! Aquí siempre hay algún. Inventores no hay. Agua caliente habrá. Y los dinorros bajan solos. ¡Bajan solos! La comida nos falta. En la de vera. El cat no hay un bello. ¡No! No, 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 no. No, no, no. ¡Nagios! ¡Nagios! Este cabello es muy verde. ¿Pointos tienen dos verdes? ¿También los dos verdes? ¡Atén la vista probablemente! ¡Una de mujer! ¡No, no! Esa noche es noche. Miedo, si tú quieres manga, vamos, manga, vamos, pero no me hables de cazajas, porque aquí no entro. Si tú quieres manga, vamos, manga, vamos, pero no me hables de cazajas, porque aquí no entro. ¡Gracias! Gracias a todos, Debra Campbell, por habernos aquí. Gracias a todos, de verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a todos por venir. ¡Salud! ¡Gracias! ¡Gracias! Quizás algunos entienden lo diferente, lo grande que es para mí. Venir de una isla tan pequeña y poder estar en el seno de una familia. ¡Gracias! 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 le echaron algo a eso ah pues se rompe ese efecto rápido es que lo vuelve ya de verdad bye bye si ustedes pagan impuestos me traen eso aquí un tique de la botella y y y y y y y y